Sí, ayer he entrado a esa página siguiendo los cursos y he hablado ya con unas seis personas, digamos que ha sido más la charla personal, no ha sido todavía automatizada porque tampoco tengo más personas. Ok, pues ahora hay una funcionalidad que se llama radiodifusión, bueno en español porque ahora mismo la tengo traducida, pero broadcasting creo que se llama en inglés. Entonces le mandas una transmisión, o sea es un mensaje masivo a todos tus suscriptores, los que tengas y le voy a mandar ahora que estamos en vivo ahí para ver si alguien quiere participar y aquí le pongo el botoncito. Voy a poner una imagen. ¿Qué tal Jesús? Hola David. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Vale, le pongo la imagen aquí y la etiqueta, siempre hay que ponerle la etiqueta. Y listo. Botón. Vale. Entonces aquí se pondría que es un contenido no promocional. Aún no hemos comenzado, esto simplemente estoy mandando una radiodifusión para que otras personas se conecten, los que tengo aquí en ManyChat. Y aprovechando ya os comparto la pantalla y veis un poco cómo se hace el tema este, el broadcasting, la radiodifusión. ¿Ves? Aquí me sale que se enviará 563, que creo que son todos los que tengo ahora mismo en ManyChat. Ya. Si pusiera contenido promocional, ya solo se enviaría 32, porque solamente tengo 32 usuarios que se han, que han interactuado conmigo las últimas 24 horas. Entonces, para que esto no suceda, tengo que decir que es no promocional. Ya, listo. Y enviado. Perfecto. Bien. Bye. vale chicos os voy a quitar el sonido vale porque vamos a hacer unos cuantos y y luego si queréis preguntar cualquier cosa levantéis la mano y ya os activo el sonido vale 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 ok listo ya casi comenzamos ok bueno saludos a todos Ademir, Jesús, Colmenares Jorge Fuch también tenemos aquí con nosotros a Keini, Omar Jocelyn saludos a todos ahora va a entrar Cristian ok vamos vamos ok ok Vale, chicos, en tres minutos comenzamos. Vamos a darle tres minutos a los demás y comenzamos. Además, esto va a quedar grabado. Cualquier cosa lo podemos ver luego. Vale, podéis usar el chat para hacerme cualquier pregunta. No puedo tener todos los audios conectados, así que cualquier cosa usamos el chat. Gracias. 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 Muy bien. En un minuto comenzamos. Gracias. 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 Ok, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que habéis entrado ahora nuevos. Bueno, aún somos unos cuantos. Pues vamos a comenzar ya. Todo esto va a quedar grabado, así que cualquier cosa, el que no pueda, pues ya compartiré en mis redes sociales el link para que lo veáis. Bien, esta es una clase importante. Me lo habéis pedido mucho porque sé que ahora tal y como está la situación... Vale, quiero saber si me escucháis. ¿Me escucháis bien? Responderme ahí porque... Ponerme ahí en el chat si me escucháis bien. Perfecto. Vale. Tal y como está ahora la situación, todo esto del coronavirus, la cuarentena, pues hay muchos problemas económicos. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo comenzar sin inversión? Y claro, es un poco complejo, ¿no? Porque para comenzar sin inversión primero hay que tener algo de conocimiento. No puedes entrar a un negocio, a cualquier tipo de negocio sin conocer previamente en qué consiste o cómo funciona. Entonces, es un poco difícil y por eso hice esta masterclass, un poco para ayudar a los que no tienen para invertir o también para los que han invertido y han entrado ya en seminarios online o en cualquier otro sistema de formación y de afiliados y quieren saber un poquito más sobre las estrategias sin inversión. Vale, aquí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver sin inversión, sin ningún costo. Y cómo podemos optimizar y utilizar estas herramientas gratuitas de manera inteligente y utilizar las mejores y las esenciales, lo mínimo viable para poder comenzar a generar ingresos. Déjame ver un poco de agua. Vale, perdón. Bien, entonces os comparto aquí, os tengo compartido la pantalla. Aquí vamos a ver el resumen un poco de la clase. Vale, son cinco pasos, cinco pasos sencillos. El primero, registrarse en Hotman. Vale, quizá no veamos el proceso completo porque son cosas sencillas, ¿no? Simplemente poner sus datos, poner vuestros datos y ya, es muy fácil registrarse. Luego, afiliarte a un producto ganador. Vamos a ver cómo podemos afiliarnos a un producto ganador. Cómo encontrar ese producto y cómo conseguir los enlaces de afiliación y cómo utilizarlos para poder ganar nuestras comisiones. También vamos a crear nuestra marca personal. Ya sea personal, digo personal porque es lo que más a mí me gusta, ¿no? Porque cuando nos mostramos tal y como somos, generamos mucha más confianza. Pero también podría ser una marca, pues, con otro nombre. Una marca tuya, de tu empresa. La podrías utilizar también perfectamente. La cuarta sería cómo, el cuarto paso sería cómo generar tráfico orgánico de manera, o sea, de calidad. Os voy a enseñar tres formas que a mí me han funcionado. Que de hecho yo no le dedico tanto tiempo porque realmente no tengo trabajo, no tengo, perdón, no tengo tiempo. Tengo un empleo de siete horas al día, seis días a la semana. Entonces es mi tiempo libre el que utilizo para este tipo de cosas. Pero aún así, el poco tiempo que he invertido me ha generado resultados y creo que si lo multiplicáis en tiempo, vais a tener muchísimos resultados con estas herramientas. Además, son herramientas que están utilizando muchas personas que están generando solamente, con tráfico orgánico, miles de dólares. Así que vamos a ver eso. Y por último, comparte tu producto como solución al dolor de tu prospecto. Vale, hay algo muy... Os voy a enseñar aquí en la pizarra. Vale, ahí. Ok. Os voy a enseñar aquí algo muy sencillo y muy práctico. Nosotros tenemos un problema, un dolor. En marketing le llamamos dolor. El dolor de nuestra audiencia, ¿vale? Esta es nuestra audiencia crítica, nuestro nicho de mercado. Hay diferentes nichos, ¿vale? Hay el nicho de la salud, hay el nicho del emprendimiento, hay el nicho de la moda, hay el nicho de las mascotas. Hay muchísimos nichos, ¿no? Entonces, nosotros escogemos un nicho, que en próximas ocasiones hablaremos un poco de cómo conseguir un nicho azul, o como se le llama, un océano azul, un nicho que esté desatendido y que pueda tener alta demanda. Vale, una vez tenemos el nicho, vamos a identificar el dolor de ese nicho, de esa persona. Si estamos en el emprendimiento, que es, por ejemplo, mi nicho, podemos ver que uno de los dolores de los emprendedores es conseguir clientes, conseguir tráfico, ¿vale? Y es por eso que estamos haciendo esta clase. Entonces, el dolor de nosotros, de nosotros como emprendedores, es conseguir tráfico, pero no cualquier tipo de tráfico, un tráfico de calidad. Entonces, vamos a decir que este es el dolor. Y en otra instancia tenemos la solución o la expectativa de esa persona, ¿vale? Hay algo a lo que quiere llegar esa persona. Entonces, de aquí, del dolor de la situación, de la crisis en la que la persona se encuentra, a donde quiere verse ella, donde se visualiza, donde quiere estar, pero quizá no se visualiza correctamente, pero sí que quisiera estar y anhelaría estar, hay una distancia bastante grande. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí como puente para que la persona llegue a su solución? Nuestro producto. O sea, esto es lo que va a hacer que la persona... Vale, producto o servicio. En este caso, como vamos a trabajar como afiliados en Hotmart, vamos a buscar un producto, pero podría ser un servicio. Como coach o como una agencia de marketing, que yo también trabajo como agencia de marketing, ¿no? Entonces, encuentras un cliente que tiene un dolor, ¿vale? Investigas ese dolor de esa audiencia. ¿Cómo? Preguntando, ¿no? No vas a inventar, porque tú no conoces a tu cliente realmente. Tienes que preguntarle, tienes que indagar, tienes que crear una relación con la persona, con tu audiencia. Entonces, cuando identificas ese dolor, le vas a crear ese puente con tu producto. O sea, vas a llevarle la solución a esa persona, que es lo que vemos aquí en la última fase o en el último paso. Entonces, vamos a ir paso por paso. Vamos a comenzar. Voy a compartiros aquí. Bien, vamos a entrar primero a Hotmart. Un momento. Vale. Una vez entramos a Hotmart, hay un botoncito aquí en naranja que dice registrarse. Vamos a registrarnos. Yo, de hecho, creé una cuenta. Bueno, creé un perfil. Pero bueno, vamos a utilizar el mío, porque ahora no lo encuentro. Creé un correo para poder abrir la cuenta, pero en otra ocasión podemos hacer una clase específica para que, si tenéis dudas sobre cómo crear la cuenta de Hotmart, pero es súper sencillo. De hecho, aquí tienes un botón, crear cuenta con Facebook, así que directamente vas a crear tu cuenta con Facebook. Vale. ¿Qué sucede? No sé si... Ah, pues mira, si puedo crear mi cuenta con Facebook, perfecto. Perfecto, porque así... Yo tengo mi cuenta con... Un momento. Yo tengo mi cuenta con la que compré, con la que entré en Seminarios Online y en los productos que he comprado, entonces no la he utilizado con Facebook. Si entráis en Seminarios Online, ya vais a tener una cuenta automáticamente. ¿Vale? Bien, volvemos. Vale. Nada, aquí te hace algunas preguntas. Tengo una idea o producto digital para vender. Quiero vender productos que están en Hotmart. Vale, pues le damos a esta. Le damos a entrar y ya directamente tenemos una cuenta en Hotmart. Así de sencillo y gratuito. Vale, aquí te querrán dar, pues, un tutorial. Vamos a pasar de esto y aquí tenemos ya una cuenta. ¿Vale? El saldo en cero, es una cuenta nueva. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Como veíamos aquí, en la plantilla, vamos a... Ya nos registramos en Hotmart. Ahora vamos a afiliarnos a un producto ganador. Vamos a buscar ese producto ganador. Un momento. Vale. Vamos a buscar. Entonces vamos a Mercado y en Mercado vamos a tener todos los productos. Todos los infroproductos que tenemos a nuestra disposición los tenemos aquí en la sección de Mercado. Vale. Aquí hay muchísimos productos, incluso hay productos en portugués. Entonces lo que vamos a buscar, pues... Un momento. Hay dos personas aquí. Ok. Vale. Esperar. Quiero ver si se está grabando. Esto sí, ¿no? Vale. Tenemos aquí una serie de productos. Pero aquí tenemos filtros, ¿vale? Vamos a utilizar los filtros porque... A ver, si queremos buscar algo muy específico ya le iremos a... al buscador directamente. Buscamos aquí un producto, un asunto, un nombre, si es algo específico. Pero si queremos buscar, por ejemplo, los productos que más se están vendiendo o los que son más calientes, ¿vale? Los más calientes son los que más se están vendiendo ahora mismo. Vemos aquí que está Seminarios Online. Y aquí hay unos cuantos más. Vale. Pues todos estos productos que se están vendiendo mucho suelen ser productos que de por sí solos van a tener una buena tasa de conversión. ¿Vale? Pero no es 100% fiable. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien los haya posicionado ahí, alguien muy experto los haya posicionado ahí y los haya vendido bien. Y no quiere decir que por ello un afiliado novato va a conseguir muchas ventas con ese producto. Entonces, tenemos una sección que es primeras ventas que aquí nos dice productos que pueden ser buenos para comenzar. ¿Vale? Esto es bastante variable, pero vamos a ver que aquí pues puede haber hay diferentes productos. De hecho, Seminarios Online estuvo aquí en este ranking. y aquí tenemos algún producto. ¿Qué pasa? Cuando vemos los productos aquí también podemos ver la temperatura que tienen y esto también nos va a dar un índice y podemos descartar productos buenos de productos mejores. Por ejemplo, este Salva tu matrimonio para siempre. Se vende muchísimo, está bastante caliente y podemos ir viendo diferentes productos de diferentes nichos. ¿Vale? También podemos ver los más queridos. O sea, aquí podemos hacer un repaso de todos los productos que hay en Hotmart. Podemos elegir uno que coincida con nuestro nicho. Es importante que utilicemos un nicho que nos interese, que nos guste. Vale, entonces vamos a decir que entramos aquí a primeras ventas y hay un producto de aquí que nos interesa. Por ejemplo, Salva tu matrimonio. Le damos al producto en sí que me dice aquí falta poco. Antes de promover este producto necesitas completar tu registro. ¿Vale? Antes de afiliarte necesitamos completar el registro. Bueno, pues voy a poner aquí voy a poner aquí no os inventéis los datos. Vale, yo en este caso no sé si como es de prueba no sé si lo puedo inventar o no pero bueno. Más que nada porque luego cuando cobréis necesitáis que los datos de vuestro banco o de la cuenta de Payoneer que utilicéis dependiendo cómo vayáis a retirar los ingresos. Vale, los ingresos se pueden retirar por Payoneer o por una cuenta de banco directamente. Entonces tiene que corresponder vuestros datos. País de residencia España esto es obligatorio. Vale. No sé si a ver a ver si así me deja. Documento de identificación. Bueno, vamos a voy a hacer esto así un poco un poco rápido Ciudad Vigo Vale. A ver si ahora sí. Ya me deja a la calle. Vale. Creo que sí. Las posiciones son correctas. Vale. Listo. Vale. Esto es lo que vamos a tener que hacer simplemente poner nuestros datos correctos y ya está. Debería dejarnos ahora. Yo es que como había entrado con la compra de un producto ya esto pues me lo hacía directamente desde el pago. Entonces nada. ¿Dónde estamos? Primeras ventas. Ya veis que esto cambia. Ahora mismo ya no está el de matrimonio. Bueno, pues vamos a ver uno cualquiera. Emprender por internet. Este tiene 16. No. Quizá no está suficientemente caliente como para comenzar con ese. Vale. Crea apps móviles y gana dinero mes a mes por ejemplo. Vamos a ver si este nos deja. Yo creo que sí. Vale. Perfecto. Entonces aquí te dice afiliarte ahora. Afiliarse ahora. Le das afiliarse ahora y directamente ya tienes tus links de afiliación. Vale. quiero ver algo. Muchas veces te va a decir solicitar afiliación. El único que tienes que hacer es mandar un correo al correo que te diga aquí de soporte del productor y darle a solicitar afiliación y ya está. Ya te... O sea, probablemente pues en 24 horas o más recibirá respuesta. Muchas veces no aceptan porque tienes que comprar el producto como pasa con seminarios online pero en algunos casos pues podrás tener tu afiliación. Vale. De todos modos siempre comenzar con los que tienen afiliación ahora. O sea, con los que te puedes afiliar en el momento. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora para ver un poquito en qué consiste? A ver. Hay preguntas aquí. No se escucha. No se escucha. A mí no me deja colocar mis datos financieros. Me sale una pestaña que tengo que generar los primeros 100 antes. Vale. Sí. Para colocar tus datos financieros primero te requerirá tener unos ingresos. O sea, tener por lo menos algo en la cuenta. Tienes que generar primeras ventas antes de colocarlo. Claro. Bien. Me dicen que no se escucha. ¿Se me está escuchando? ¿Se me está registro? Sí. Vale. Vale. Ok. Vale. Como os decía, hay algo importante que tenemos que medir de un producto y es el tipo de remarketing o el tipo de estructura que tenga el producto. Vale. Esto es algo importante, que tenga Hot Leads. Hot Leads es un sistema de registro que tienen los productores en los que se va a captar el correo de tu cliente. con lo cual si se registró con tu página luego cuando vaya a hacer la compra directamente te va a llegar la comisión aunque le venda a otra persona porque ya se registró con tu correo. Vale. Si no se registra con el de la otra lógicamente. Entonces es mucho más seguro y te va a asegurar mucho más las comisiones. Por eso es importante que tenga Hot Leads. Bien. Otra cosa que tenemos que ver aquí vemos un poco la promesa del productor qué es lo que vas a conseguir con este producto tienes que conocerlo bien aquí vas a tener herramientas para promocionar ves este es vamos a entrar aquí para que veáis esto es algo sumamente importante que el productor tenga herramientas o o creativos para promoción impulso vale aquí vais a ver los pasos para no sé qué explicación crear tu cuenta en Hotmart vale aquí te da algunos pasos y aquí tienen materiales de promoción e impulso perfecto aquí tú puedes usar textos ideas de audiencias imágenes y vídeos aquí tú puedes ya trabajar con estas audiencias y con todo lo que él te comparte aquí esto es un punto a favor qué otra cosa tenemos que ver por ejemplo vámonos a la a la página de ventas página de ventas a ver cómo está estructurada la página vamos a ver si tiene un texto persuasivo ves vemos que usa FOMO esto es muy importante porque van a salir notificaciones de personas que se acaban de unir esto es esto ayuda muchísimo a convertir vemos que pone bastante información vídeo bueno analizamos un poco cómo es la página vale porque hay productores que solamente ponen el precio y punto no pone nada más tenemos que ver un poco que que tenga contenido que convierta lo podemos leer y podemos analizarlo qué más cosas ver los enlaces de promoción aquí en los enlaces de promoción podemos ver esta es la página del producto externa que es si no me equivoco la que acabamos de ver bien este sería tu hot link vuestro hot link esto es lo que tenéis que compartir en vuestras redes sociales a las personas que que a los prospectos que os lleguen este es el link lo tenéis que copiar de aquí no lo podéis copiar de aquí porque se cambia vale se modifica tiene que ser desde aquí para que tenga la cookie correctamente y que la instale correctamente en el navegador vale aquí tenemos otros hot links que son los hot links alternativos vale en enlaces de divulgación y esto es sumamente importante porque cuando hacemos la nutrición del lead cuando el lead llega a nosotros y le mandamos información es importante que tengamos diferentes recursos un momento veo que levantasteis la mano ahí anotar las preguntas y luego al final la respondemos vale así termino ya el concepto y luego vamos a las preguntas dejamos un rato para las preguntas y así queda todo ordenado en la grabación vale como os decía vais a mandarle información entonces cada uno de estos hot links va a ser un argumento va a ser un argumento que podéis utilizar para vuestras campañas por ejemplo formulario de suscripción este es el hot lead eso es lo que os digo que va a quedar registrado el lead en Hotmart sumamente importante este es el primero que tenéis que utilizar y después tenéis videoserie gratuita o sea tremendo este producto está muy bien ¿por qué? porque le podéis mandar mira esta videoserie gratuita y le mandáis este enlace otro día le mandáis otro más y así lo vais nutriendo y le vais dando información gratuita que más adelante os lo agradecerá seguramente comprando vale ¿qué más? tenemos los hot leads bien a la hora de compartir los hot leads no es una práctica muy buena compartirlos directamente en grupos de Facebook vale como hace todo el mundo entra aquí y comienza a vender o comienza a ganar dinero eso no lo hagáis porque eso lo hace todo el mundo y lo que queremos es diferenciarnos del resto por eso os voy a enseñar unas estrategias específicas que os van a ayudar a diferenciaros del resto y no hacer lo que está haciendo todo el mundo porque sí se puede ganar mucho dinero haciendo ese tipo de spam vamos a decir pero realmente os estáis ganando mala fama tanto en Facebook como en los grupos y podríais sacarle mucho más partidos si utilizáis una estrategia mucho más inteligente así que vamos a ver un momento ah vale que no se ve la pantalla mía perdón 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 vuelvo vale dicen que no se escucha hay personas que dicen que sí otras que no a lo mejor es un problema de vuestros ordenadores vale ahora me veis la pantalla ¿no? veis Hotmart vale disculpad vale lo que estaba diciendo es que los Hotlines bueno aquí tenéis los alternativos lo que os estaba diciendo tenéis los Hotlines alternativos aquí así que podéis utilizarlos como estrategias aquí Hotlines alternativos y aquí el Hotline principal que sería el de la página del producto externo Hotlines alternativos importantes el primero que sería el que está con HotLeads configurado que es donde va donde las personas se van a registrar y después los que los que los que tengan contenido gratuito como por ejemplo veíamos aquí la videoserie gratuita tiene varias tiene cuatro luego tiene otra página de captura esas son importantes porque van a hacer que nutras a ese a ese lead y otra que sería importante aquí porque tiene planes entonces depende depende el plan que la persona quiera le vas a mandar un link u otro pero aquí tiene muchos Hotlines así que cada uno de estos ya sabéis es una podéis montar una estrategia con cada uno de estos otra cosa otro que sería importante ya cuando la persona quiera comprar y manifieste el interés de comprar pues el el Hotlink el Hotlink directamente a la página de ventas vale que bueno ahora mismo no lo encuentro son muchos pero diría algo así como Checkout vale tenéis que ir viendo todos los todos los enlaces a dónde os llevan cómo cómo funciona todo o sea ese análisis ya os lo dejo en vuestras manos pero sobre todo ver eso que tiene muchos Hotlines alternativos que tiene pues eso material de promoción en impulso en su página que tiene Hotlink configurado todo eso es sumamente importante vale perfecto entonces el siguiente paso sería crear una marca personal vale ya tenemos el producto ya nos hemos afiliado ahora vamos a crear una marca personal ¿qué sería una marca personal o una marca? bueno esto es algo bastante importante ¿por qué? porque como os dije tenemos que diferenciarnos del resto y para diferenciarnos del resto tenemos que llamar la atención de alguna manera y tienen que conocernos por simplemente por ver nuestra publicación en Instagram o en Facebook ya tienen que saber que viene de nosotros y tienen que relacionar que somos una persona que comparte contenido de valor entonces una herramienta muy importante para esto es Canva os quería enseñar como yo trabajo Canva vale yo no utilizo herramientas de diseño súper súper difíciles de utilizar o o que haya que pagar yo uso Canva el plan gratuito y con esto tengo todo para poder hacer diseños mínimos viables para atraer la atención de mi audiencia y por ejemplo aquí hice uno para para la sesión de hoy por ejemplo y es algo muy sencillo o sea vamos a vamos a hacer uno desde cero rapidito pero para que veáis que esto vas moviendo los elementos vas poniendo por capas vale vamos a hacer vamos a hacer uno vamos a decir que que tenéis vuestra vuestra marca y vamos a crear primero un logo vale un logo rapidísimo aquí para que más o menos sepáis cómo manejaros en esta en esta plataforma vale otro día podemos hacer algo ya más más extenso y más y profundizando más en el tema pero hoy por lo menos quiero que sepáis que hay una herramienta muy buena y es Canva que la podéis utilizar muy bien para vuestras redes sociales entonces por ejemplo en Canva ya hay plantillas que podéis utilizar vale vamos a decir esta podemos utilizar esta bien en la plantilla podemos cambiar los colores es importante que tengáis vuestros colores específicos ¿por qué? porque es muy visual las personas cuando vean vuestras publicaciones ya van a relacionaros con la marca entonces por ejemplo este se me fue ¿qué pasó ahora? vale bien en el chat a ver ok vale en seminarios online si creáis una cuenta vais a poder aprender sobre Canva más profundamente hay dos clases dos tutorías sobre esto y vais a aprender sobre esto bueno seminarios online ya os hablaré un poquito después tiene la verdad es que ahí te formas en todo en todo pero lo más importante es que puedes ganar dinero muy rápidamente porque son estrategias efectivas y probadas que ya puedes poner en práctica desde el primer día así que si no queréis perder tiempo y queréis invertir pues una pequeñita inversión porque realmente para lo que es para lo que puede costar un curso como ese es poquísima inversión podéis hacerlo os comunicáis con la persona que os refirió y y que os pase el link de afiliado vale no sé por qué me está no me está dejando compartir pantalla en Canva ahí estáis viendo algo si estáis viendo Canva vale ok bien pues como os decía aquí podéis cambiar los colores es importante que tengáis vuestros colores como como elegís un color para yo que sé para que no vale se me fue ahora veis Canva si ah pues soy yo el que no lo veo vale no sé por qué la verdad me está pasando esto vale bueno el tema es que elijáis un color y aquí tenéis el código para saber qué color es siempre que hagáis vuestras vuestras ediciones aquí podéis copiar el código y pegarlo en Word y tener vuestro color específico vale esto es sumamente importante entonces aquí podemos cambiar la letra a nuestro logo vale podemos poder modern e-commerce por ejemplo y aquí tenemos para editar esto un poco aquí le podemos por ejemplo le podemos bajar poner más pequeño vamos a dejarlo así vale tenéis muchas funciones para editar esto pero no sé se me está yendo la pantalla continuamente así que no voy a poder ahora mismo hacer mucho aquí pero bueno aquí podéis editar vuestro logo una vez tenéis vuestro logo esto se guarda automáticamente lo podéis descargar lo podéis descargar desde aquí descargáis siempre en PNG o en JPG PNG es mejor calidad y lo descargáis y listo ya está si queréis poner elementos extra pues aquí hay elementos siempre identificad los que no tienen una marca de dólar por ejemplo todos estos son gratis y nada lo pondré podéis poner aquí vuestro elemento lo colocáis y listo y esto quedaría guardado automáticamente ya en vuestros diseños quedaría aquí guardado uy vale pues es que no me está dejando se me está yendo todo el rato no sé por qué una persona esperando aquí vale pero bueno más que nada enseñaros lo que lo que se puede hacer por ejemplo yo hago mis publicaciones en Instagram por ejemplo cosas así esto se llama curación de contenido vale tú por ejemplo tú por ejemplo vas aquí y buscas emprendimiento o frases de emprendimiento por ejemplo ah pues es un problema general porque también me está pasando aquí vale vale pues no sé por qué me está pasando vale pero nada buscaríais frases de emprendimiento podéis buscar aquí y aquí hay un montón de frases y lo que hacéis es que copiáis la frase si tiene un autor específico pues podéis poner el autor de hecho yo tengo alguna alguna aquí en la que en la que he puesto creo que tengo una de Will Smith creo que tengo una de Will Smith por aquí también de Robert Kiyosaki entonces pues esto lo podéis utilizar perfectamente para vuestras redes sociales es importante que tengáis contenido para que las personas sepan que estáis vivos en las redes sociales y y os sigan porque esto ayuda a conseguir muchos seguidores ¿qué otra cosa podéis utilizar para para poder incrementar de manera orgánica en vuestras redes sociales? pues lo que podéis hacer también es utilizar los hashtags vale aquí esto me está saliendo todo el rato vale utilizar los hashtags vale y entonces os quería enseñar pero no sé si esto me va a dejar es que no sé la verdad a ver disculpad porque no sé no sé por qué me está dando estos fallos ahora mismo voy a cerrar todo vale dejarme un momento vale vamos a ver internet explorer si no me pasa lo mismo bueno vale de todos modos vamos a hacer una grabación específica porque ahora ya más o menos tenemos una idea lo principal vamos a hacer una específica y os prometo que voy a sucionar esto del internet o no sé por qué le pasa esto al explorador y vamos a hacer una específica para cada cada estrategia porque quiero trabajar quiero que que sepáis tres estrategias que son con tres redes sociales y una que no se está usando mucho pero os quería compartir porque es sumamente interesante se llama Quora hay una hay una red social que se llama Quora vale que os quería compartir porque yo hice una publicación un día probándola porque me dijeron que era muy buena y además que te trae tráfico muy cualificado porque son personas que leen Quora es una red social en la que tú compartes artículos o sea compartes artículos más grandes que por ejemplo en Twitter que son que son pocos caracteres que en Instagram que suelen ser fotos y bueno Facebook que ya casi no tiene interacciones ¿no? Quora es un poquito más para para expandirse en el contenido escrito vale entonces os quería os quería compartir porque tengo aquí una etiqueta en el WhatsApp Business de Quora vale y hice hice esa publicación y me han llegado no sé si lo ah bueno no se ve porque está bueno está con el filtro este bueno ahí lo veis el tema es que me han llegado personas y hay más lo que pasa que no las he etiquetado me han llegado personas simplemente por esas publicaciones o sea por una publicación que hice no le estoy dando uso a esa a esa herramienta pero creo que es una herramienta súper interesante poca gente la está utilizando y la verdad es que Quora es una gran alternativa para el tráfico orgánico poca gente la está usando la gente está mucho en Instagram y en Instagram puedes conseguir buenos leads muy buenos leads pero en Quora es así creo que es así Quora en Quora vas a conseguir leads mucho más cualificados porque son personas que les interesa nada no me deja me bloquea la pantalla bueno aquí tenéis Quora simplemente le dais a seguir con Facebook o con Google y nada hacéis vuestro perfil que es súper fácil y la verdad es que lo único que tenéis que hacer es lo único que tenéis que hacer es crear publicaciones y poner abajo un vuestro vuestro link de Bitly de 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 Whatsapp para que las personas contacten directamente a Whatsapp y vais a ver que si publicáis diariamente vais a conseguir muchísimas muchísimos leads vale me la está liando muchísimo esto vale si vais a conseguir muchísimos leads aquí luego en Instagram la estrategia de los hashtags y en Facebook la estrategia de grupos vale ahora mismo no lo siento mucho quería abundar más pero no sé qué está pasando porque se me pone en negro toda la pantalla y a lo mejor vosotros la veis bien pero yo aquí no veo nada así que nada vamos a hacer una sesión de preguntas vale y sí que os voy a deber esas estrategias específicas vamos a hacer un vídeo de cada una vale una de de Quora otra de Instagram y otra de Facebook para que las utilicemos bien vale os lo os lo quedo debiendo porque la verdad es que esto me está me la está liando muchísimo me deja la pantalla en negro no sé por qué así que tampoco soy muy experto en esto de Zoom así que si alguien si alguien sabe por qué me está pasando esto también acepto vuestra ayuda porque no tengo ni idea en las redes sociales me podéis encontrar como David Pérez DM os lo dejo ahí en el chat vale ok pues sí vamos a hacer eso porque quisiera quisiera abundar más en esas estrategias específicas vale quiero que ahora busquéis vuestros vuestros productos vale un momento quiero que ahora busquéis vuestros productos en 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 Hotmart y que comencéis comencéis esa búsqueda comencéis a a crear publicaciones y vamos a ver os debo esto os debo esa 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 conferencia vale en la que vamos a hablar específicamente de esas tres herramientas podemos hacer un una clase una masterclass de cada una y y bueno ya veré cómo soluciono esto o lo hacemos en en youtube o en facebook no sé voy a ver vale podemos hacer una ronda de preguntas ahora así que si queréis levantar la mano y y voy y voy contestando preguntas sobre esto lógicamente o podéis también escribirlas en el chat a ver vamos a ver me dicen que deje de compartir la pantalla y la vuelva a compartir a ver vamos a probar vamos a abrir aquí a ver ahora un momento bien ahora vamos a ver si nos deja se me puso en rojo ahora no sé qué está pasando aquí bueno pues si tenéis alguna pregunta si no pues dejamos la reunión para otro día y y concretamos más esas cosas vale lo podemos hacer mismo en youtube hacemos ahí una simplemente explicando esas estrategias más más específicamente así que hay alguna pregunta así que queráis es bueno nada deciros que que es importante que toméis acción es importante que toméis acción ya sea creando de manera orgánica vuestro tráfico o o invirtiendo en un curso por ejemplo en seminarios online o el curso que que os que os guste que os apasione yo recomiendo seminarios online por la cantidad de de contenido que tiene porque normalmente compras un curso un curso de una semana o de o de tres semanas y te cuesta cien dólares pero seminarios online tiene demasiado contenido y y solamente por por cien dólares así que pero bueno podéis comenzar de manera orgánica de momento vale las las estrategias serían serían ya otro día vale ahora ahora lo vamos a dejar aquí vale me interesaría pues sí que vierais alguna pero vamos a tenemos que vamos a vamos a hacer la mañana vamos a hacer la mañana venga me comprometo vamos a hacer una mañana vale os la debo y podemos hacer la mañana mañana a la misma hora nos conectamos ya voy a ver si lo hago otra vez de youtube voy a hacer pruebas para ver qué es lo que está pasando y si tiene que ser por youtube pues nada se hace pues sí de hecho hace un ratito estaba estaba haciendo que también os quería compartir la estrategia que estamos usando en seminarios online vale seminarios online es un producto que se está vendiendo mucho ahora por por la calidad del contenido que tiene y justo estaba creando la estrategia y me faltaba un paso ahí vale Mauricio Duque habla de que en las secuencias de ManyChat pongamos un enlace al check out al final en el último mensaje yo no lo tenía así yo lo tenía simplemente tenía una secuencia de cinco mensajes los cuales eran un poco para nutrir al lead como dándole información contenido pero no los llevaba directamente al check out a la compra y hoy pues dije déjame revisar la secuencia y tenía ese mensaje apagado yo pensaba que lo tenía encendido y justo lo lo enciendo el mensaje y y la verdad todavía no no verifiqué pero me llegó me llegó una compra ahí me llegó una compra justo no sé si se ve ahí justo hace un ratito después de de activar ese mensaje así que las estrategias que se están haciendo en seminarios online seguirlas paso a paso porque son estrategias muy buenas ahora ManyChat es la mejor herramienta que podemos estar utilizando porque tiene una tasa de apertura del 90 yo ahora yo ahora por lo menos tengo un 40% de de click en algunos mensajes en otros 10 en otros 20 pero bueno es realmente es fascinante lo que se puede lograr con ManyChat así que ya sabéis si si entrasteis aquí por algún por alguien alguien que os invitó contactad con él si está en seminarios online y sería increíble teneros en en el equipo y poder ayudaros más de cerca ¿Tenéis alguna pregunta más? Las estrategias orgánicas es importante darle seguimiento da trabajo da trabajo porque realmente tú estás siempre algo tienes que invertir aunque el aunque el título de esta conferencia es en Hotmart comenzar a vender en Hotmart sin invertir pero realmente algo tienes que invertir y en este caso invertirías tu tiempo tu trabajo y es es muy importante es esencial que que publiquemos todos los días si pudiéramos todos los días sería esencial siempre viendo las estadísticas de nuestra cuenta de nuestra audiencia a qué horas es mejor y utilizando estrategias de hashtag para llegar a cuentas externas cuentas que no nos siguen todavía y aumentar seguidores Instagram realmente para crear comunidad es muy buena pero ya os digo Quora vamos a ver esa estrategia que queda pendiente con Quora que realmente vais a ver el potencial que tiene que tiene eso porque Quora tiene una función que cuanto cuanto más cuantas más respuestas bueno es como Facebook un poco ¿no? cuantas más personas preguntan o escriben tu publicación se posiciona más entonces esa posición esa esa publicación que tú hagas puede ser de hace un año pero como la gente sigue comentando y la sigue viendo se va posicionando como si fuera reciente o sea es un poquito mejor que que Instagram en ese sentido que solamente le da promoción a las publicaciones que se sacan recientemente entonces ahí sí que sí que lo he visto que el otro día de hecho me llegó un lead preguntando que vio mi información en Quora y yo Quora lo tengo ahí abandonadísimo pero aún así me siguen llegando personas así que es muy interesante ¿Qué palabras usas en tu publicación en Facebook e Instagram? Ya ahora haré mis logos de mi marca en Canva ¿Qué publicas hoy? ¿Y qué publicarías mañana en redes sociales para traer prospectos? Vale lo que se recomienda publicar es siempre un 80% de contenido de valor contenido gratuito ya sea invitándolos a una clase en vivo como pasa con Seminarios Online que tenemos el evento en vivo que es como un caramelo un lead magnet que podemos utilizar con nuestra audiencia también tenemos el caramelo por poner el ejemplo de Seminarios Online pero en diferentes productos tendréis vuestros lead magnets que eso también es interesante que tengan lead magnets en los productos porque eso va a hacer que venga mucho más tráfico a tus embudos a los embudos del productor entonces en Seminarios Online por ejemplo tenemos el lead magnet de pertenecer a la comunidad más grande de marketers de habla hispana también tenemos el lead magnet de ver los eventos en vivo de lunes a viernes y bueno todos esos lead magnets podéis utilizarlos como contenido de valor pero es importante también que creéis vuestro contenido ya sea curando el contenido de otras páginas o mismo saliendo vosotros en historias de Instagram y en publicaciones hablando de pues eso de emprendimiento digital dando algunos tips todo eso es sumamente importante siempre publicar contenido de valor un 80% y un 20% puede ser directamente ofertas ofertas irresistibles a poder ser o sea que no sea una oferta usual ¿sabes? que sea algo que la gente le llame la atención por ejemplo un descuento o regalar bonus por la compra si compran hoy te regalamos estos bonus algo que sea irresistible pero eso solamente debe ser un 20% porque si saturamos a las personas de las mismas ofertas o ofertas todo el rato la gente nos va a dejar de seguir porque en la mente de las personas es importante que no salte el gatillo mental del vendedor del oh me viene un vendedor ahí cuidado ¿sabes? porque las personas se cierran ya desde que ven un vendedor algo en la mente ya ya sabe que esa persona me viene a vender entonces ya se cierra se cierra completamente a cualquier oportunidad que le quieras que le quieras brindar bueno chicos última pregunta para finalizar si tenéis alguna pregunta más vale recordad esto os debo tres estrategias que de hecho hoy no íbamos a poder abarcarlas todas de todos modos aunque yo os compartiera pantalla vale aunque yo os compartiera pantalla no íbamos a poder ver realmente cómo hacer las estrategias yo quiero enseñaros paso a paso vale porque a lo mejor es algo sencillo para unos pero para otros no tanto y me gustaría pues que creemos una publicación desde cero en Canva que la publiquemos que hagamos la estrategia de los hashtags que la publiquemos también aprovechando nuestras páginas de Facebook nuestras fanpages que se puede hacer automáticamente y también que lo publiquemos o sea esa misma ya que la publiquemos en los grupos o sea con una misma publicación que creemos al día vamos a tener ya esas tres redes sociales incluso en Quora no sé si deja creo que te deja también poner imágenes sí también entonces también lo podemos publicar en imágenes y ya tenemos esas tres redes sociales pero realmente los grupos de Facebook y la fanpage serían dos herramientas diferentes para generación de demanda y también nuestros perfiles si utilizamos nuestros perfiles sería excelente porque ya tenemos nuestras amistades ahí que quizá a alguno le interese entonces quiero llevaros paso a paso así que os prometo eso por favor asistir mañana vamos a ver no sé si las veremos todas porque quiero quiero hacerlo paso a paso y que aprendamos bien bien cómo es cómo se hace cómo se hace desde el principio con Canva el que no se puede utilizar Canva es súper sencillo y lo vamos a lo vamos a exprimir vamos a aprender bien y cómo hacerlo todo desde cero ¿vale? así que mañana a la misma hora ya voy a hacer la publicación para que veamos voy a ver cómo lo estructuro si empezamos con una red social o con una estrategia o abarcamos las tres y lo hacemos por partes si no nos llega algún día pues pues hacemos segunda parte o tercera parte o lo que haga falta así que mañana nos vemos si no tenéis ninguna pregunta más pues vamos a cerrar ya y quedamos quedamos mañana ¿vale? perfecto pues hasta mañana genios nos vemos y aprender mucho a poner en práctica ya podéis ir los que no tenéis vuestra cuenta de de Hotmart podéis ir creándola podéis ir buscando productos que sean acorde a vuestro nicho siempre es bueno comenzar con el nicho con el que te sientas cómodo ¿vale? si te gusta la salud pues comienza con un nicho de salud con un producto de salud si te gusta el emprendimiento pues de emprendimiento y eso siguiendo las reglas de cómo ver que un producto sea bueno que sea caliente que sea bueno para las primeras ventas que que tenga lead magnet que tenga hot lead configurado que tenga también hot links alternativos que te que te ayuden a hacer una a montar una estrategia mucho más elaborada de nutrición de tu de tu lead y sobre todo lo que siempre digo aparte de la marca personal que sería sumamente importante dar nuestra cara yo creo que es esencial en esto pero bueno o dar nuestra cara o poner una marca ¿no? una marca tuya propia y súper esencial crear comunidad crear comunidad porque sí hay muchas personas que venden directamente sin conocer al cliente porque no quieren bregar con gente o trabajar con con personas pero realmente lo que te va a reportar un beneficio a largo plazo es que tú tengas una comunidad y que y que realmente te ganes una confianza con con tu comunidad así que ese es ese es mi consejo y nada nos vemos mañana los que podéis conectaros ya dejaré publicado en el canal de telegram y nada más bueno deciros que el canal de telegram se llama genios del e-commerce lo voy a poner aquí me imagino que así ya os aparecerá en telegram también el grupo de de facebook tenemos así con ese nombre así que podéis entrar ahí vamos a va a ser por donde vamos a publicar pues las grabaciones de de las conferencias y todas las conferencias que se hagan y todas las tutorías y contenido de valor vale así que un saludo a todos y nada me imagino que iréis a comer ahora que por ahí deben ser como las 12 de la 1 en algún país así que nada buen provecho a todos y nos vemos mañana un saludo Gracias.